Quiero Dior, ando accesivo y fuera de control Ella me dejo pero no su amor, el vicio me llama y le digo que si Ya está por venir, me entiendo a mi cuarto, mi mente no fin Claro y conciso, reviso besillos antes de salir Fue un papel, me enrolo una weed, nunca abandoné, siempre la seguí Quiero un Bugatti para irme de aquí Surfe la estrella, nube de alcohol, la droga es el sol y vos sos el sol Perfume y sabor, kilicord, yeah, uh, uh, kilicord, yeah, uh Estrella, nube de alcohol, la droga es el sol y vos sos el sol, yeah, yeah Thrill, crimen, triple fly, hey, uh, dreaming, pussy, dirty, cold ice, yeah Creasy, fases, ojos, rojos, que estoy soñando, I took a dreaming, yeah, uh, yeah I took a dreaming, empezo a volar, sigo soñando la almohada en mi cara no pa' despegar Pego mi teto y relleno el papel, fumando unas cosas que son del Eden Acá no hay dos sin tres, quiero morir de placer, no envejecer Que llegan los tristes y bien, yeah, que llegan los tristes y flex, yeah Thrill, crimen, yeah, Thrill, crimen, yeah, yeah, uh, Thrill, crimen, triple six, miro mi bolso, siempre está green, pussy, dirty, cold ice Creasy, fases, ojos rojos, esto es dreaming, empezo a volar, yeah, fantastic Como dijo Smoke, Magic, yeah, yeah, empezo a volar, yeah La espuma se agarra en el piso, mientras yo disfruto la sangre de Cristo Me siento mareado, no he exagerado, es igual siempre ando bien dream por lo visto Gracias, mamá, que yo existo, hoy no me repito de estar donde sigo Siempre con poco a vero con los míos, fumando una seta, auroras o reino, buscando destino No lo encontré, pero estoy en camino, hoy metidos en drogas y alcohol Ningún pelo reemplazo tu amor, yeah, me fumes uno, me fumes dos Tres plantas high, pero agarras de calor, más fuerte que el sol, yeah, uh, 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 mmm, i put your whore, yeah, uh, uh, uh ¡Suscríbete al canal!